Sigue el ritmo de ella. Sigue mi ritmo. Esto es el mal, vamos a ir. Yo tengo la respuesta. Ok, por favor. Escucha. Sara. Cristo del Columbus le corta el palo sin vuelva con la noche de ser 14 años. Él está en el Whisper Sheep. Su cara de la escala la niña a la pinta para la Santa María. Pero hoy es octubre del 12, el exact día que el Columbus ha llegado en el régimen. Esto es lo que se pasa. Sigue mi ritmo. ¿Cómo? 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 Está bien. F1t-f1t-f1t-f2t. Tenemos que ser cállate. F1t. F1t-f1t-fb3t-f1t-f3t-f1t-f2t-f1t-f1t-f5t-f1t-f1t-f6t-f1t-f9t-f1t-f3t-f1t-f1t-f0t-f1t-f0t-f1t-f1t-f1t-f0t-f0t-f1t-f1t-f9t. ¡Gracias! 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 Thanks to the discovery of the new world, ¡Suscríbete al canal!